Música Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos vimos Tu enamor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Disipando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso No atracción Un buen momento Y el momento ya pasó Un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero Tú eras despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Antes de que pienses lo peor Yo quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como una amiga Y me gustó Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Y yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Disipando tu mirada Tu presencia Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso No atracción Un buen momento Y el momento ya pasó Un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces se confunde la intención Muy sincero Tú eras despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó De desentender Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Esa noche que nos vimos Mi gran amor había perdido Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Y al contarte mi dolor Me consolaste con pasión Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Lo que pasó Compréndelo Compréndelo Entre tú y yo Pasó Fue lo nuestro Un impulso Sabes bien Que fui sincero Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Yo te vi como una amiga Y hoy me dices Que fue amor Y a los rumores Tampoco FueEC No